en la terraza del hospital. Ana López Sousa. Este hospital de Bormujo será el primero de un proyecto pionero en energía solidaria. Serán más de 50 pacientes los que se beneficien de una receta energía. ¿En qué consiste esta receta energía? El hospital San Juan de Dios y la fundación Naturgy bonificarán parte de su recibo de la luz. Esta mañana los equipos de ambas fundaciones visitaban la instalación fotovoltaica en las terrazas del hospital para conocer la evolución del proyecto. Es una idea del equipo de innovación de Naturgy que buscaba de alguna manera tener un beneficio que vinculara tanto la vulnerabilidad energética con los temas de salud. Se detectan personas que son vulnerables desde un punto de vista social, personas que son vulnerables desde un punto de vista de su enfermedad y que tienen una serie de necesidades. En cinco años se estima un ahorro de unos 30.000 euros destinados a la mejora de muchos pacientes. Que tienen como tratamiento oxigenoterapia o silla de ruedas eléctricas por diferentes patologías. Busca cubrir las necesidades del paciente a un nivel global. Busca cubrir las necesidades del paciente a un semejante. Busca cubrir las clases del paciente a una vez en el lado de los pacientes a un nivel global. Busca cubrir las necesidades normales de cadaOff script de las necesidades Radía segundo.